A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Y esto? ¿No has entrado por ahí? Ah, bueno, sí. Una runa. Esto está más cerrado. Armadura. Vamos a verla, a ver si es mejor que esta. Armadura de cuchillo negro, ¿no? Se llamaba. No es mejor, pero es una armadura ligera. Ah, esta es full lore, ¿no? Estas son las asesinas que llevaron a cabo las hazañas de la noche de los puñales negros. Y eran todas mujeres. Vale, la armadura estaba aquí para todo aquel que la quiera. Y voy a enseñar el mapa ya puesto, pero bueno, ya deberíamos saber que estamos aquí. En Ordina. Ciudad litúrgica. Vale, estamos aquí al norte. Pues ahí queda. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.